¿No te vayas? ¡A la luna! ¿Esta es Kendrick Daniela para allá de la Argentina? ¡Esta es tu gente para adelante! ¡El gol de la Argentina! ¡Esta es la máquina de la Argentina! ¡Tiro libre para el equipo de la Argentina! ¿Dónde te pones el gol de la Argentina? ¡Has de penalti! ¡Bien, bien! ¡El tiro alto, alto, alto! ¡Nunid! ¡Kendrick Daniela! ¡El tiro de la Argentina! ¡El cabeza! ¡Gol!